Dividiremos, empezamos viendo esta raíz de arriba, siempre que está bajo este esquema, o sea, cuando está esta raíz de arriba, esto se lee 71 entre 2, siempre con la raíz de arriba. Ahora, acá empezamos entonces con esta primera cifra, como vemos que no es menor que el que está acá afuera, podemos empezar con este 7, así que, a ver, 2 multiplicado con qué número me acerco al 7, pero sin pasarme, 2 por 4 se pasa, así que por 3, acá arriba se pone 2 por 3, 6, y lo pones acá debajo para restar, 7 menos 6 es 1, y como ya se restó, baja el otro. Ahora, para llegar a 11, 2 por 5, ¿verdad? Porque por 6 se pasaría, 2 por 5, 10, y acá restamos y queda 1. Listo, como ya se restó y no hay número que baje, ahí podría terminar, ¿verdad? Este de abajo sería el residuo, el 1, y el cociente sería el 35. Pero si necesitamos la respuesta hasta los decimales, tenemos que continuar, acá como no había número que baje, un 0, y como hemos colocado un 0 de donde no había nada, acá se pone punto decimal. Ahora, 2 por cuánto para 10? Por 5, ¿verdad? Exacto, 2 por 5 sale 10. 10 menos 10 es 0, cuando queda 0, ahí ya termina, así que la respuesta de la división sería 35.5, lo cual puedes comprobar con una calculadora, divide 71 entre 2 y verás que sale este número, y ahí termina.